Hola a todos, hoy voy a enseñaros como instalar el GPS Neo6 con compás incluido a nuestro Chirson CX-20 Tenía el tutorial pendiente desde hace mucho tiempo y ahora por fin voy a traerlo aquí al canal Y así que nada, vamos con el vídeo Y bueno, para empezar deciros que este GPS no cabe en la cúpula del Chirson CX-20 A no ser que recortéis un poco las esquinas y entonces si os va a caber De todos modos, ahí me han impreso una cúpula en 3D, con una impresora 3D Que viene ya con los agujeros preparados para atornillar el GPS a la cúpula y no tener ningún problema con la instalación Bueno, el principal problema que nos encontramos al intentar instalar nuestro GPS en nuestro CX-20 Es que los conectores del GPS son totalmente distintos Así que nada, lo que vamos a hacer es quitar nuestro GPS y nuestra brújula de nuestro Chirson Y ahora voy a explicaros cómo tienen que ir las conexiones para que no tengáis ningún problema Para empezar este tutorial, lo primero que haremos será cortar los cables del GPS viejo para aprovechar el conector Los dejaremos pelados y listos para conectar a los cables del nuevo GPS Y bien, aquí tenemos el nuevo GPS con el cable listo para realizar las conexiones Os he preparado unos esquemas, tanto de la conexión del GPS como de la conexión de la brújula Que os dejaré aquí abajo en la descripción de este vídeo en un link Para que os descarguéis las imágenes, os las imprimáis Y así tendré un poco más claro los cables como van conectados No obstante, si seguís este tutorial, tampoco tendréis ningún problema de cómo conectarlo Y bien, ahora voy a explicaros cómo deben ir los cables del conector viejo conectados al nuevo GPS Con el GPS en esta posición, el primer cable de la derecha será el GND Ahí conectaremos el cable negro de nuestro antiguo conector En el segundo cable será el positivo Al segundo cable soldaremos el cable rojo de nuestro antiguo conector del viejo GPS En el tercer cable de este conector tendremos que soldar el cable amarillo del antiguo conector Y en el cuarto cable soldaremos el cable azul del antiguo conector Los otros dos cables restantes no se utilizan Si queréis podéis quitarlos o podéis dejarlos encintándolos un poco con cinta Pero bueno, si los estiráis saldrán Bien, lo que tenéis que hacer ahora es coger el soldador y funda termo retráctil Y vamos a empalmar todos los cables tal cual os he dicho Recordad que si no os aclaráis mucho, como os lo he explicado en la descripción del vídeo Tenéis un link donde os dejaré unos esquemas de conexión para que podáis hacerlo sin ningún problema Una vez soldado el antiguo conector a nuestro nuevo conector del nuevo GPS Se nos quedará algo así Y ahora lo que vamos a hacer es hacer lo mismo pero con los cables de la brújula de nuestro Chilson Para hacerlo más fácil separaremos de esta forma los cables Separándolos un poco Y como podéis ver detrás de la brújula tenemos los cables marcados Esto va a ser mucho más fácil ya que con el esquema de conexión y siguiendo el marcaje de estos cables Vamos a poder conectarlos sin ningún tipo de problema Pero bueno, voy a explicar Como podéis ver en el esquema de conexión que os dejaré en la descripción del vídeo Nos marca aquí los cables donde deben ir conectados Y nada, simplemente tenemos que cortar los otros y soldarlos en la misma posición Os aconsejo ir cortando los cables uno a uno y ir soldándolos uno a uno Y así seguro que no os equivocáis Y bueno, cuando hayáis soldado todos los cables se os quedará de esta forma Como podéis ver aquí tenemos el cable de la brújula Y a la otra parte tenemos el cable del GPS ya también completo y listo para conectar Y ahora lo que haremos será conectar nuestro cable del GPS a la APM Ojo, tened mucho cuidado al conectarlo, no equivocaros Colocarlo de la forma correcta Ya que mucha gente me ha escrito muchas veces de que no le funcionaba el GPS Y resulta que al hacer el brico de la modificación del GPS con cinta de aluminio Al volver a conectar el GPS se equivocó e invirtió la polaridad y acabó quemando el GPS Así que la forma correcta de enchufar nuestro GPS a la APM es la que estáis viendo en la pantalla Con el positivo hacia la derecha Ahora pasaremos los dos cables hacia la cúpula y atornillaremos el GPS Pero tened en cuenta que los cables del GPS deben quedarse hacia la parte izquierda de nuestro Cherson Con las luces mirando hacia nosotros los conectores deben estar a la parte izquierda de la cúpula Como estáis viendo en la imagen